Bueno, algunas anécdotas que me han solicitado del macho Figueroa, recuerdo tres. Una con el amigo Tony Lane, como les dije, era una de sus víctimas preferidas. Tony Lane era un ritual que así, cuando íbamos para Tegucigalpa, con el cabello, él tenía un afro, así bien, y se lo dejaba bien redondito, hasta se pasaba un pañuelo de seda y le quedaba perfectamente bien el afro, bien, sin ningún, sin nada de suelto, ¿no? Más tardaba Tony Lane en sentarse en el asiento del autobús, que el macho en empezar a jalarle los cabellos, el cabello así, y se lo dejaba terriblemente mal. Y eso era cada vez que íbamos a Tegucigalpa de Valle de Ángeles, que íbamos libres, hasta que una vez le dije yo, mira macho, no volvas a hacer eso, pobrecito Tony Lane, tanto que le cuesta a él arreglarse su cabello, y vos en un segundo se lo estropeás. No te tira tu par de golpes porque él es muy tranquilo, y bueno, al final no me hizo caso, siguió con lo mismo. Otra fue en Lorca, un pueblo de Murcia, en 1980 le habíamos ganado al equipo local en Lorca, que por cierto era un equipo donde vi los jugadores más fornidos que me tocó enfrentar, eran gigantes casi todos, ¿verdad? Como que los habían escogido.